¡Suscríbete al canal! ...de la colecta en el Teatro del Fuerte y vos decís lugares habituales. Para mucha gente ya es habitual. Y eso está mal. Sí, porque Graciela enviaba mensaje muy tempranito y decía... ¡Uy, hay mucha gente afuera! Hay mucha gente. Vos sabés qué... Y lo fácil que nos hace la tarea nosotros, porque ayer veíamos que... ...después la gente de haber seguido un circuito, cuando llegaba a la mesa de la entrevista médica... ...veíamos donó en el teatro y en la cámara. Entonces eran las preguntas habituales y... ¿Varió algo de noviembre a ahora? ¿Tu estado de salud? El donante sabe de qué estamos hablando y nosotros sabemos que estamos con una persona que entiende. Entonces la cosa era muy rápida, muy ágil. Y mucha gente donando en el teatro y en la cámara. Y también lo percibimos cuando, después de toda la tarea, llegamos al hospital... Y al empezar a cargar los datos, nuevos, gente que no ha estado, cargamos muy poco. Mirá. Eso es muy bueno, porque también nuestra tarea... Es bueno y malo a la vez. ...de sumar... No, no, tuvimos mucha primera vez. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Lo que yo quiero decir es que cargamos poca... Cuando uno carga en el sistema del hospital, poca persona que no figuraba, ¿sí? Antes nos pasaba que había mucha. Y eso también significa que hay mucha gente consulta en el hospital, que también está bueno. Uno lo toma como estudio cuando hacemos estas colectas. Pero lo que voy, lo que veíamos muy bueno, la cantidad... Nuestra tarea, aparte de generar nuevos donantes, es fidelizar el que tenemos. Exacto. Entonces, donante voluntario es el que dona dos veces al año. Tenemos un montón, chicos. La verdad que nos podemos sentir, y lo hablábamos... Ayer hablábamos con la gente del Ministerio de Salud y decíamos que la verdad que nos sentimos muy orgullosos de la ciudad que tenemos. Claro, pero ¿esto se ha incrementado en general o pasa, por ejemplo, en Tandil? Porque ustedes me dan mucha manija al tema. No, estamos todos. Todos. Todo el país muy abocado y aparte, hoy por hoy, por ley, uno va a la ley de sangre y se ha ido renovando. El objetivo a nivel mundial es tener el donante 100% voluntario. Inglaterra lo logró, por ejemplo. Diez años le llegó a lograr 100% voluntario. Ellos no tienen donante de reposición. Uno entra a la página de sangre del Reino Unido y va marcando. Vos tenés como... Parecen como si fueran unos surtidores. De sangre. Sí, te ponen cómo está el A positivo. Y la gente se acerca a donar. España, con su colectivito, que recorre todo, también. Y América, estamos en ese camino. Argentina es una de las que va liderando. Sí, hemos incrementado muchísimo el donante voluntario. Tandil ha tenido mucho que ver en eso. Totalmente. En la estadística argentina. Yo ayer le dije al Intendente. He impulsado. Tandil es capital del donante voluntario. Hay que ir por esa. Pero también, bueno, ya como te digo, por ley, uno se nos pide, está estipulado, no se puede pedir sangre, exigir. No es que no se puede pedir. Uno a veces invita a los familiares a que colaboren. Pero no se puede exigir. Eso de, si no traes donantes, no te operamos. No se puede. No se puede. No, más vale, si uno lo cubre. No se puede. Pero a veces en la desesperación, uno dice, ¿cómo puedo hacer para que la gente entienda esto? Entonces, se provocan esas situaciones, pero eso no se puede. Está prohibido por ley. O sea, todo aquel que le diga, no traes donantes, no te lo operan, se le dice no. Eso no se puede hacer. No corresponde. No corresponde. Bueno, ya estaba el intendente. Claro, estamos compartiendo imágenes, ¿no? De lo que sucedió ayer. Sí, fue emocionante. Es una fiesta. Ahí está, relajadísima la doctora. Andrea, iba a hacer otra consulta, Andrea. No, pensé que iba a hacer, si no, yo tengo preguntas. No, no, iba... Una pregunta punzante. Puntual, puntual. Sí, no, yo me iba a ir más que al lado de la sangre, iba a ir para el lado de la médula ósea, pero... No, no, dale, dale, vamos por ahí, vamos por ahí. No, específicamente eso, ¿no? Porque también, o sea, esto de participar del registro de médula ósea es fundamental, porque no es solo a nivel local, es mundial, ¿o no? Es mundial. Y es más, tengo una primicia. Ayer, cuando llegamos, Incucay llama para citar un donante de Tandil. Uy, qué bueno, qué bueno. Entonces, nosotros llegamos con 50 donantes, 50 personas que se anotaron en el registro, que es altísimo, que también explicábamos, porque mucha gente... El registro se anota una sola vez. No es que cada vez que vas a donar te tenés que anotar. No, se anota una sola vez. Entonces, llegamos con esos 50, nos llaman y pensando cómo le fue la colecta. Y no, hay que citar a tal donante para comenzar... Es una preselección para... Porque obviamente, vos capaz que, no sé, esta persona se anotó hace 3, 4 años atrás. Claro, y se encontró una compatibilidad. Exacto. Entonces eso es... Vos te imaginas, nos cerró. Pero, ¿y cómo opera una vez que se encuentra esto? Digo, porque por ahí la persona está en Rusia. Por eso, es preseleccionado. El donante, nosotros sabemos, ayer se supo, el receptor está fuera del país. Claro. No sabemos, no nos especificaron de qué lugar es. El donante es preseleccionado, ¿sí? Entonces se lo cita, se le vuelve a tomar muestras y también se ve la condición de salud en la que esté en este momento, que es cuando se va. Y ya ahí, ya bueno, ahora excede a nosotros, ya es todo camino en Cucai. Claro, claro. ¿Sí? Se entiende, se entiende. Y así, bueno, en caso de que esta persona sea apta, va a poder optar por las dos formas que hay para donar medula ósea. ¿Uno elige la forma? A ver, vos sabés que eso lo, yo creo que se evalúa, porque, por ejemplo, para la parte sanguínea tenés que tener muy buenos accesos venosos. Correcto. Porque por un brazo te van a sacar, la máquina va a separar células madres y por el otro te reponen. Correcto. Pero el tema que estás una hora, hora y media en la máquina, que es una máquina de aféresis, más o menos. Sí, tiene que resistir la vena. Exacto, tenés que tener buena vena. Pero eso se debe charlar con la gente. Bueno, una buena noticia. Un donante de medula ósea de Tandil va a, bueno, tiene la posibilidad de donar. Es compatible con alguien de afuera. Vamos a ver, solamente eso. Tendría la posibilidad de donar si se dan las condiciones, las circunstancias. Exacto. Y probablemente, si esto ocurre, va a salvar una vida en alguna parte del mundo. Exacto. Seguimos compartiendo el espacio de desayuno con Graciela Doñete. ¿Habías dejado vos una pregunta? Instituciones que están participando, que han participado. Yo le decís, qué feo es. Se está yendo y no le dejas decir la temperatura. No, lo que pasa es que está ponchado. Ya la vas. Nueve grados, una décima. Ahí está. Qué feo eso. Sí. La va echando la compañera. Me va echando, me va echando. Cada vez yo dije, ¿por qué está tan en la punta del escritorio? Sí. Bien, vamos a tu pregunta. Instituciones que colaboraron ayer y que colaboran siempre con estas colectas de sangre. Bien. Instituciones, bueno, fueron. Vamos por orden de cómo los habíamos organizado. La recepción, la parte de datos, la estaban dando los alumnos de hemoterapia del Instituto Amén. Sí, su primera práctica. Así. Ah, muy bien. Luego estaban la enfermería del Centro 75 de la Escuela Normal, que los profesores son Jorge Pereira y Claudia Goyeneche, que son del hospital y colaboraron un montón los chicos. Ahí tomaban presión y hacían la prueba de hemoglobina. ¿Por qué? Porque nosotros queremos cuidar al donante, ¿sí? Tuvimos, por suerte, ver que había personas que le dijimos, no podés donar porque no llegás. Al peso. O sea, claro, no. Al peso llegaban todos. Ah, bueno, bien. Algunos lo superaban. La gran mayoría, viste cuando vos decís esos temas, está instalado. El 50 kilos ya lo entiendes. Pero, por ejemplo, tenían que tener 12 de hemoglobina, ¿sí? Hemoglobina es un parámetro que uno tiene para medir la anemia. Bien. Entonces, si tenés menos, no te podemos extraer una unidad de sangre, porque es perjudicial. Y la presión, lo mismo. Claro. ¿Sí? Ya sacar sangre hipotensa un poco, baja la presión. Sí, sí. Si la tenés baja, te la bajamos más. Claro. Knockout. No, knockout. Y luego, estaba, no me olvides, Pami, los chicos colaboradores, habían hecho unos alfajorcitos exquisitos. Qué bueno. Qué rico. ¿Sí? Para la merienda, perdón, para el refrigerio. Claro. Es un desayuno que tomás. Aparte que actuaban, viste, estaban ellos, te informaban, mirá que nos llamaron este donante, creo que lo veo un poquito flojo. O, ya después de donar, ¿eh? Tuvimos, no vamos a negarlo, tuvimos, no bajas, pero algunas, gente que se le bajó un poquito la presión, pero como siempre, luego de donar cuando están desayunando. Claro. Nosotros decimos, es como cuando le cae la ficha y dice, ah, ¿qué pasó? Entonces, ahí, sí, sí, pero fueron leves, pero los chicos preparados. Ellos enseguida lo mandan al piso, levantan las piernas. Y, Jano, por todos. Por supuesto. Al Econ, que se encargó de todo, de la difusión, de explicar a la gente lo que era donar medio de la Osea. Y, obviamente, bueno, acompañados por todos los medios de la ciudad y el Econ Multimedio, como siempre presente, nos acompañó desde la gráfica, con las entrevistas, al igual que otros medios, ¿no? Pero siempre, estas colectas las organizamos juntos. Porque sin la difusión, no hay... Correcto. No hay. Y Agustín Medina. Agustín Medina. Agustín Medina. Agustín Medina, lo voy a nombrar. Agustín Medina, lo voy a nombrar. Agustín Medina, lo voy a nombrar. Él, todo lo que sea colaborar, está todo bien. O sea, sangre no te va a dar, pero después, todo. Ni dale y mira, porque cuando vos donaste, se fue. Es verdad, tenés razón, ni siquiera miró. No mira, no mira. Pero es muy bueno, no sé cómo hace la gráfica. Yo le paso videos de donación y eso no lo miran nunca. Sí, aparte, si el chango cae, necesitan un asistente ahí, ¿eh? ¿Para decir? Claro. Ah, sí, la verdad que... Es un hombre grande. Es un hombre grande. Hombre, tiene mucha sangre. Tendrían que agarrarlo entre tres o cuatro y... No, no, ¿por qué? Y sacarlo un poco. No, déjelo decir, está feliz así. No, por favor. Está feliz. Me decís que sos seno negativo y te retirás de acá. Ah. ¿Qué sos? ¿Y por qué sos? A positivo. Bueno, no importa, todo está bien. Está mal. Todo suma. Bueno, no sé si lo dijiste. ¿Cantidad de donantes ayer? No, no lo dije. Efectiva, 110. 110. Muy bien. ¿Sí? Efectiva, ¿qué significa? Bolsa que se derivó, que está todo bien, con el volumen que acorde. Y estuvimos más de 140 personas. Correcto. Fue realmente una jornada de una fiesta, como ya dije, de mucha agilidad. Y la gente, como comentábamos, la gente, bien, en ningún momento tuvo una espera de una hora. O sea, lo cual, ordenamos toda la parte de toma de datos con respecto al año pasado. Ahora, en la de noviembre, vamos por más camillas. Y se van poniendo canchés. Bueno, vamos a necesitar no menos de 10 camillas para poder trabajar. Acá Pablo Fantaguzzi nos decía justamente que él demoró una hora 45, sugería la colocación de más camillas, habla de la muy buena onda, dice que además este mensaje es con buena onda para corregir, dice igualmente voy vía hospital, dice igual él va a hacerlo de médula ósea vía hospital. Sí, eso, bueno, hay que recordar, esto no es que tomamos médula ósea solamente en las colectas. No, médula ósea es todos los días, de lunes a sábado, de 7 y media a 11 en el hospital. Van a donar, nos refieren su voluntad de donar médula ósea y hacemos los papeles. Correcto. Perfecto. Bueno, gracias como siempre. No, por favor. Nos seguiremos encontrando. Gracias a ustedes y bueno, ahora vamos por, mirá, ya tenemos centro de martilleros. Y realmente hay que entender que esto de las colectas externas, hay países que solamente son externas. Correcto. No se va, ¿por qué? Porque el donante de la persona sana está fuera del hospital y ahí es donde nosotros la vamos a buscar. Ay, qué buen eslogan. Qué buen eslogan, eh. Muy bueno. Me estoy superando. Bueno, el de este año no era La Sangre nos Conecta a Todos. La Sangre nos Conecta a Todos es el lema del Día Mundial. Así es. Este, déjenme mandarles saludos a Héctor, Melzi, Vero Alonso, compañeros del servicio que están trabajando hoy con sus guardias. Eh, y ayer colaboró, eh, estuvo María Guadalupe Sallar. Eh, del sanatorio Tandil, siempre nos da una mano Laura Palahoro. Ajá. Eh, o sea, también vamos sumando. Porque nosotros no trabajamos solo, ante una urgencia enseguida, lo primero que llamamos sanatorio, clínica, los tres, este, trabajamos mancomunadamente. Qué bueno, me alegro mucho de eso, eso es muy bueno también. Por supuesto. Es muy bueno. Gracias, Graciela. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.